La actuación es una rama que se va afianzando con la edad, que se va profundizando con la edad, que vas encontrando muchos matices y mucho crecimiento mientras vas creciendo y mientras vas pasando cosas en la vida. Jorge Armas ahorita tiene 37 años, es peruano, nació en Tumas. Jorge Armas es alguien que desde chico es cinéfilo, desde que tenía más o menos 16 años le encantaba el cine y a los 17 más o menos exploró mucho sobre todas las corrientes del cine de autor. Es un chico que a los 17 años ingresó a la universidad, iba a estudiar historia y un día que salió con un amigo a ver una exposición de teatro en un espacio cultural, se acercó una señorita y le dijo si quería ver o si querían ir a ver una obra de teatro. Entramos, me encantó, me fascinó. Y dije, oye, que nunca antes había visto teatro con esos ojos, había visto teatro pero muy chico, pero ese día me encantó, me quedé atrapado. Y dije, oye, qué interesante. Me metí a un taller de teatro, el taller de Ramón García, el TEFA, y me encantó, ingresé a la Facultad de, o a la Escuela de Teatro de la Católica y soy un enamoradísimo de las artes escénicas, soy un enamoradísimo de las historias, soy un enamoradísimo también de toda la posibilidad que tenemos como sociedad a través de, o en nuestra cultura, ¿no?, en nuestra cultura como sociedad y no solamente cultura en el sector, digamos, de entretenimiento, en el sector histórico, sino cultura en todo. Ese, ese es otro. Soy padre de familia, importantísimo. Tengo una pequeña, hermosa, de ocho años, Ema. La Faceta Docente es un lugar que siempre me había llamado la atención. Empecé como JP y me encantó, me encantó, me encantó estar ahí, me encantó acompañar a los chicos en sus procesos, me encantó ser partícipe, me encantó la idea de ver la educación y la enseñanza como una manera también de gestionar cultura y de transmitir cultura a través de la educación. Y de alguna u otra manera preocuparse también por lo que los chicos, las chicas, están aprendiendo y poder contribuir también desde ese lado, no solamente desde el lado del entretenimiento, sino también desde el lado educativo. Los dos primeros años fue de mucha exigencia, de mucha preparación técnica, mucha técnica física, vocal, actoral. Entonces, mi evolución a nivel actoral creo que ha pasado desde el mundo lúdico a un mundo sumamente conflictivo, donde no sabía si seguir en la actuación o no seguir en la actuación. A un mundo... Durante una época me alejé un poco del teatro, dejé de hacer teatro, unos dos, tres años. Iba a volver a hacer bastante teatro cuando vino la pandemia, entonces se paralizó un poco, pero ya desde el año pasado, y desde este año sobre todo, siento que el teatro ha vuelto nuevamente con fuerza. Siento que cuando en mis 20, porque yo salí de la universidad 23, 24 años, 24, 25, 26, 27 años, hice mucho teatro, hice muchas obras. Y ahora siento que estoy volviendo a hacer teatro, quizás ya desde otro lado, ya desde otro lado, quizás con la experiencia de vida, con una mirada distinta, con un desarrollo escénico distinto, o con una profundización distinta. Ya mis búsquedas ya son otras. Tengo una obra a la cual yo le guardo muchísimo cariño, que se llama Novecento. Es un monólogo que comparto con un pianista, el pianista toca en vivo en escena, Luis. Y es, primero, que fue un reto enorme, porque son como 25 páginas de monólogo. Son dos horas. Y siento que el reto actoral, como práctica actoral, fue enorme. Pero también la historia que se cuenta es una historia bellísima. Es una historia de un pianista que nunca baja de un barco y construye su mundo dentro de ese barco. Un poco como cuando nosotros construimos nuestra vida y construimos nuestra burbuja y decidimos construir nuestra vida dentro de nuestros parámetros. Y de repente un día queremos salir fuera de esa burbuja, fuera de esos parámetros a descubrir la vida. Y un poco como que casi siempre nuestra opción es salir de nuestra burbuja e ir más allá. La decisión de este personaje fue no. Fue no bajarse del barco. Es más, se quedó en el barco hasta que murió. Nunca salió de ese barco porque él sentía que fuera de ese barco había un mundo que él no era capaz de explorar. Pero era un sentido muy profundo, muy filosófico, como de qué valor le damos a nuestra vida. A veces queremos abarcar absolutamente todo. Cuando a veces de repente en nuestro propio espacio podemos crear, como él decía, con 84 teclas yo puedo crear todo un mundo. pero fuera de esas 84 teclas no sé qué hacer. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la escuela, estábamos en el montaje final de la escuela y a una compañera, en una escena de pelea entre dos chicas, a una compañera tenía que atrapar el pelo de la otra compañera en una puerta. Obviamente todo esto era falso, solamente se actuaba, no es que de verdad atrapara el pelo, pero una función le atrapó el pelo y yo tenía que entrar después. Y un poco como que mi personaje entraba, se burlaba un poco, abría la puerta y ya la dejaba salir. Entonces yo no sabía nada de esto, entro, abro la puerta y la puerta no se abre. Entonces intento una vez más, la puerta no se abre. Entonces yo la miro y ella me dice, con cara de desesperación, me dice, no se abre. Y yo le digo, ya lo vi. Todo esto en escena, hablando de verdad, ya fuera de los personajes. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Entonces le dije, bueno, nos quedaremos acá hasta que esa puerta se pueda abrir. Y no sé, empezamos a improvisar, empecé a improvisar y era rarísimo, era rarísimo porque era algo que nunca nos había pasado. Y detrás de eso hay un montón, hay un montón de cositas que muchas veces el público no se entera, no sabe, pero que es muy divertido, es muy divertido vivirlas. Creo que es demasiado lo que aporta las artes escénicas a la sociedad o las artes en general a la sociedad. Primero que es un espacio donde podemos encontrarnos con otras personas y es un espacio y es un espacio que debería ser amable y seguro. Entrar a una sala de teatro como la que estamos y estar rodeado de 100, 120 personas que están sintiendo lo mismo que tú, están viendo lo mismo que tú, están respirando en ese momento, están riéndose, están llorando, estás compartiendo un conjunto emocional, un ambiente emocional, algunos quizás un poco más dentro de sí, pero la mayoría de personas cuando están en una sala como público se permite de alguna manera abrirse y de repente es un espacio donde también puedes empezar a conocer y poder ver de repente otras experiencias. Las artes escénicas también pueden ser un espejo para nosotros identificarnos con procesos de vida que nos han pasado, que nos están pasando, que les ha pasado a alguien. Nos plantea el tema de la confianza. Creo que ese es un tema dentro de los talleres de teatro. Yo creo que todo el mundo debería llevar talleres de teatro. Todo el mundo. mínimo una vez en su vida, pero todos deberían llevar porque el tema de la confianza es básico y el tema de la confianza es algo que de verdad a nosotros como sociedad nos falta. Todo lo que tiene que ver con artes escénicas. Creo que es sumamente necesario y abrir estos espacios que no sean reducidos, que no sean caletas, que no sean caletas, sino públicos, que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo no los conozca. Hay espacios nuevos que se están descubriendo y estamos volviendo un poco a lo que antes había como que se conocía como café-teatro y ahora son el bar-teatro. Ya no son los cafés, sino ahora son los bares donde se abren teatros. Entonces, creo que esos espacios alternativos son muy buenos. ahora sí siento que el público teatral está sectorizado, es decir, como que cada lugar tiene su público. Falta darnos la posibilidad de ser un público que consuma de todo. Entender que la multiplicidad es un bien, que exista desde la expresión de la arte escénica más convencional hasta la expresión de la arte escénica más vanguardista, confrontativa y fuera, experimentando muchas cosas. Y que ambas tienen un valor importante para nuestra sociedad y cultura. Creo que es enorme. Creo que es algo que ya no podemos... O sea, primero, que no se puede obviar. Segundo, que creo que es profundamente necesario. Tercero, que es un canal comunicativo valiosísimo. Muchas cosas ya se están transmitiendo desde las redes sociales y siento que así como en una época la televisión cambió los medios de comunicación, cambió los medios de recibir las noticias, la información, creo que las redes sociales ha venido a reemplazar completamente a la televisión. Humona neblina es una obra de Eduardo Adrián Sen, dramaturgo peruano. ¿De qué se trata la obra? La obra se trata sobre Sebastián Salazar Bondi. Es una obra llena de poesía, llena de literatura. A Salazar lo acompañan dos personajes que son dos personajes que podríamos decir fantásticos, pero que en el fondo representan lo que es Lima. Lima, tanto en sus bondades como en sus carencias. Y tenemos muchísimos textos porque Eduardo lo que ha hecho es recopilar el trabajo de Salazar y lo que ha hecho es meterlo, dentro de una estructura dramatúrgica y armar esta obra. Entonces hay muchos textos de muchas obras. Es una bonita experiencia teatral. Es en este lugar campo abierto que es una casona súper linda en Miraflores y los invito y las invito a que vayan. La van a pasar muy bien. A ver, se me ocurren un montón de personas. Por ejemplo, esa amiga de Nurtado con su festival a toda costa. Ella lo gestionó, ella lo creó, ella lo está produciendo. Trae artistas de otros países, vienen de Brasil, vienen de Chile, vienen de Colombia, vienen de Argentina. Ella los gestiona los hospedajes, o sea, ella hace todo. Y obviamente con apoyo de entidades, pero ella creo que es una persona a la que pueden entrevistar. Ella empezó en teatro desde muy chica, creo que tenía 15 años. 15, 16 años empezó a hacer teatro como talleres y se decidió que lo suyo era la producción, ¿no? Hasta que ya por fin lo ha agarrado en serio y se ha ido con todo. Docentes, docentes de teatro, ¿sí? Docentes de diferentes espacios de teatro para ver un poco cómo está la realidad, ¿no? Y que podría ser bien interesante también este entrevistarlos. ¡Gracias!